vídeo patrocinado por card market la mejor plataforma de compraventa de cartas enlace en la descripción bien y bien y bien mis pequeños drugos bienvenidos una vez más a magic blog tk últimamente estoy jugando bastantes mazos con rojo rápidos y agresivos pero introduciendo un segundo color que le dan una vuelta de tuerca y hoy nos toca el color azul para acompañar a nuestro querido color rojo en esta icet spells y una de las cartas estrellas del mazo es la nutria escurridiza ya os habéis una cosa este mazo es bastante free to play y esta es una de las pocas raras que lleva el mazo es una carta muy buena y es fundamental perdonadme de la cual llevamos tres copias uno uno con destreza pero claro no le van a poder bloquear criaturas de fuerza menor que su fuerza y es fácil que tenga una fuerza bastante alta si juegas dos o tres hechizos en el mismo turno así que es una criatura que va a pasar casi casi como pedro por su casa como se suele decir el mazo realmente es azul rojo no llevamos verde así que la parte de conjuro no la vamos a poder aprovechar he visto versiones temur vale con verde rojo azul verde pero creo que se complica demasiado la base de mana y el mazo no mejora así que la vamos a jugar únicamente con estos dos colores y sería la primera criatura de los que tenía que hablar otra criatura de coste uno que llevamos pero no es ninguna novedad ya conocemos bien es lanzabredor del monasterio otra carta que también posee esa habilidad de destreza y por tanto en un mazo de spells es decir de hechizos de jugar muchos hechizos en el mismo turno que no sean de criatura conjuros e instantáneos fundamentalmente se va a ver muy beneficiada pero aquí vienen las novedades la primera novedad sería el iconoclasta del tercer camino es decir un jon piromancer básicamente por dos es un dos uno y que cuando lanzas un hechizo que no sea de criatura pones un token uno uno artefacto un soldado vale artefacto incoloro y la idea sería llenar la mesa de este tipo de tokens para luego con balmor darle a todos más uno más cero y arrollar que es la otra de las cartas claves del mazo cuidadito que balmor es legendario es una de las pegas que tiene la estrategia pero con un balmor en mesa y luego pues una nutria una lanza veloz un iconoclasta o cualquiera de estas criaturas la que tengas con esos más unos más ceros y sus propias habilidades tienes un ataque que de cuarto quinto turno puede poner muy contra las cuerdas al oponente llevamos por cierto también tres copias de familiar juguetón que la idea no es por jugarlo como criatura es que por un mana rojo es un instantáneo que hace un daño a cualquier objetivo lo cual es suficiente para matar algunas criaturas pequeñas tipo talia o cosas así o para matar algún planeswalker que se queda con un solo contador tipo liliana o tipo emperatriz errante y luego sí luego pues tienes por tres de mana un 2-2 vuela con no es destreza pero casi es media destreza es solamente con conjuros y con instantáneos pero como este mazo todo lo que lleva que no son criaturas son conjuros instantáneos va a seguir creciendo igualmente llevamos una copia random suelta de esgrime hechizos kenra una carta buenísima es excepcional se podrían llevar las cuatro copias de esgrime hechizos kenra lo que pasa es que yo creo que es una carta que funcionará mejor en un mazo con más agresividad directa digamos quizás con menos familiar juguetón menos iconoclasta menos balmore más agresiva más directa se podría montar un mazo con ella de hecho incluso el esgrime hechizos se llegó a ver en mazos mono red agro porque fijaos es que se da la vuelta en el tercer turno y es un 2-2 destreza no perdón 3-3 destreza con arrolla rebatir y destreza dos veces perdón que no lo he dicho bien llevamos una copia en este mazo pues para rellenar pero como digo en otras versiones se podrían forzar las cuatro copias de esgrime hechizos creo que tendría que ser un mazo más agresivo con más chispas más aparte de jugar con fuego que llevamos en forma de chispa también con descarga de rayos o algo por el estilo bien y ya que estamos hablando del color rojo y de las chispas esta es la única chispa que llevamos versátil para matar alguna criatura pequeña o para hacerle daño al rival y además adivinar uno pero sobre todo para disparar la destreza de todas nuestras criaturas y si no tienen destreza es porque son mejores aún que son como el iconoclasta que ponen tokens luego llevamos el dopador de moda furia monstruosa de todos los mazos con rojo hoy en día llevan furia monstruosa o sea todos 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 es muy buena es un más 3 más 1 podría mal decir solo que además de arrollar o sea por un solo mana rojo está muy bien además del permanente no el permanente del aura esta de papel la ficha de papel que se queda en mesa que es un permanente que entra en juego provee al mazo de otras muchas sinergias en este caso no en este caso el mazo nos aprovecha en especial de ello pero otros mazos si de todas maneras una cosa la nutria se hace inbloqueable en función de su fuerza así que darle más fuerza es bastante interesante antes de atacar para no te la puedan bloquear así que ahí entra también la furia monstruosa luego llevamos una copia de no dos copias perdón de canción de totentant que es una buena win condition para finalizar una partida y luego ya pues el color azul que lo que nos aporta es protección y un poco de manipulación de biblioteca protección en forma de contra hechizo hacer desaparecer perfecto esperanza en extinción para quitar algún bloqueador pequeño del medio pensad que son hechizos de coste muy barato que son instantáneos para disparar las habilidades de destreza de otras criaturas que tenemos defensa además o subirte a la mano una criatura que es muy importante para ti luego por último el considerar que se juega simplemente porque es un hechizo muy barato y que te permite disparar las habilidades de las otras cartas además de una pequeña pequeña manipulación de biblioteca un par de copias de la necedad del aprendiz bastante buena esta carta no no nunca la había nunca habría pensado que esta carta fuese jugable pero después de haberla jugado está jugando bastante este mazo me ha ganado muchas partidas copia una criatura que no sea ficha cada vez el primer capítulo y segundo capítulo que no estén ya copiadas previamente luego ya al final se sacrifican pero es que sinceramente como las mete con prisa esas criaturas cuando haces la necedad del aprendiz es ya o te gano este turno mismo o te gano ya el siguiente garantizado entonces es una carta que no llegas nunca no he llegado nunca yo creo a sacrificar los reflejos que pone luego en las tierras lo de siempre las tierras típicas azules rojas básicas que tenemos a nuestra disposición en estándar pero os quiero destacar la torre sin sosiego he ganado muchas partidas también con torres sin sosiego parece una tontería pero es una tierra muy buena por solamente dos de mana es un 2-1 daña primero al atacar entonces es una de las es la tierra que más barato se activa de este ciclo de tierras de las tierras salvajes del rey es bastante buena el ciclo de tierras es bastante bueno en general y además te da esos dos colores que necesitas y además al atacar te da adivinar uno así que realmente pues bueno como que lo tiene prácticamente todo podríamos decir sin mucha sin mucha más sin mucho más problema no así que bueno que vamos a hacer debajo del vídeo en la descripción os dejo lista del mazo para que lo podáis exportar a magica arena y vamos a jugarlo sigo fastidiado llevo llevo dos semanas bastante malo de la garganta y no me recono me acabo de recuperar el todo y nada espero que no esté estropeando mucho los vídeos con esta voz que tengo así un poco un poco mal estado bueno como digo el mazo lo he estado jugando bastante y me he divertido mucho jugando es un tier 1 no es un tier 2 probablemente tampoco pero gana partidas yo no recomendaría este mazo para llegar a mítico pero si vuestro objetivo en la vida es ser felices y divertiros haciendo lo que hacéis si es un buen mazo para ello ahí sí que os lo recomiendo bueno salimos nosotros y la mano es buena con un iconoclasta de segundo turno luego seguido de un montón de hechizos pequeños tenemos que salir con tierra girada es obligatorio con esta torre sin sosiego que tenemos aquí pero en lo cual imposibilita jugar a nutria pero no está mal el problema de este mazo cuál es qué pasa porque se ve mal la pantalla se ha colocado sola algo habré toqueteado vale que nos vamos a descartar de esta mano pensad una cosa mono black posiblemente mono black mazo de muchos anti criaturas malas noticias básicamente me voy a descartar es decir nos va a matar alguna de los me descartar la nutria no porque es que nos va a matar los bichos voy a quitar un jugar con fuego nos quedamos con una década vale vamos a quedarnos con una década el top de de la lanza veloz siempre de segundo turno como no podía ser de otra manera y vamos a ver si no nos mata el iconoclasta del tercer camino en este turno posiblemente el siguiente turno intentaré lanzar dos hechizos para poner ya dos tokens en mesa y tener un poquito de presencia no negro blanco ahora al final no es mono black lleva también blanco la pregunta ahora es es un mazo totalmente de control o es mid range no es mid range lleva rito de olvido es algún tipo de mazo sacrifice como os traje ya os traje yo creo la negro blanca la semana pasada con rito de olvido y tipo token sacrifice mazo bastante bueno no hemos robado tierra pero nos hemos robado otro iconoclasta así que no pasa nada a ver si robamos tercera tierra con lo cual haríamos lanza veloz más doble hechizo yo creo que sería lo lo idóneo para el siguiente turno agricultura ambiciosa no nos importa demasiado esa agricultura no sé si gastar el jugar con fuego en matarla puede ser molesta de hecho la puede utilizar para jugar y todo olvido y nos tenemos que descartar otra carta de la mano que la evolución de la partida y la situación actual me llevan a descartar esa esta nutria que no la vamos a utilizar así que vamos con lanzablor del monasterio el rival no va a bloquear y yo y si bloquea pues entonces me gasto la furia monstruosa para el rival no bloquea y aquí la cuestión es si me quiero gastar la furia monstruosa o no voy a hacer una cosa voy a matar la agricultura silenciosa esta digo ambiciosa por lo que os digo que al fin y al cabo es un permanente que puede utilizar bueno la verdad es que va a utilizar seguro la pesadilla sin esperanza para sacrificar con rito de olvido pero es un bloqueador es un bloqueador que además podría llegar a ganar vínculo vital y que podría utilizar con rito de olvido o potenciar o mil cosas entonces bueno pues lo matamos y ya está hemos acertado pues no lo sé segundo rito de olvido ventaja de cartas pues ahora si lo que si echáis cuentas la como nos ha destrozado con doble pesadilla sin esperanza y doble rito de olvido es terrible no pero ojo si no lleva remova al masivo este comienzo puede ser la victoria para nosotros aquí le metemos ya todo vamos ya con todo ponemos otro toque más en mesa pegamos de 6 lo dejamos a 10 de vida nos quedamos con la mano vacía pero claro o juega algo muy bueno ahora o realmente está afuera en dos ataques aquí el rival nos fastidia mucho un 3-3 lógicamente no sé si incluso atacar con la torre sin sosiego y ya suicidarnos sabéis o sea tirar hacia adelante con lo que sea no me lo puedo creer otro rito de olvido hemos perdido la partida ya de aquí nos remontamos es que madre mía pero nos ha hecho un infinito por uno verdad jugamos la nutria pasamos turno nos ha hecho muchísimo daño doble pesadilla y triple rito de olvido es que solo ha jugado disrupción ya sean anticreaturas quita cartas nos ha destrozado y encima ahora se pone a gran vidas con celestus ha jugado un 3-3 y nos ha ganado la partida básicamente podríamos pensar a ver si le subimos la rata a la mano ahora por ejemplo con una esperanza en extinción podríamos empezar a tener alguna posibilidad no un balmor tampoco es nada malo así que vamos con ese balmor necesitaríamos robar un par de hechizos seguidos ya os digo de tipo esperanza en extinción para quitarnos el bloqueador del medio o algo así emperatriz errante también me la estaba teniendo el mazo del rival es muy muy bueno aunque no esté muy popularizado en el metajuego yo lo traje aquí la semana pasada al canal y os dije ojo al mazo blanco negro este me parece que es buenísimo tiene muchísimas herramientas de todo tipo y por más de ganar vidas puede jugar a velocidad instantánea con la emperatriz errante gana ventaja de cartas de diferentes maneras lo tiene todo digamos me gusta mucho el mazo blanco negro ese ya lo vimos la semana pasada y aquí yo creo que ya nos podríamos rendir porque mira justo a buenas horas ya no me sirve ya no la necesitamos vamos a rendirnos vamos a rendirnos porque no remontamos con la emperatriz con tres contadores diez vidas que tiene más el celestus y luego dos tres treses que tiene en mesa que si yo ataco a mi muero brutalmente no merece la pena seguir con esto así que bueno no pasa nada hemos venido a divertirnos y no siempre no siempre va a salir bien todo así que nada vamos a por la segunda partida a ver si sale bien hemos salido la verdad que en esta partida hemos tenido suerte porque hemos salido nosotros pero aún así no ha sido suficiente para llevárnosla hemos estado cerca realmente pero demasiados elementos de ventaja de cartas ese mazo si si alguien no lo tiene en cuenta como buen mazo del metafuego está equivocado y está metiendo un error porque la blanca negra esa tiene mucha ventaja de cartas pero en este caso sale el rival nuestra salida es la misma iconocla está de segundo turno con lo cual me vale o sea me la puedo quedar yo creo que es una mano suficientemente suficientemente buena los dos familiares que son chispita y además criatura bastante buena o sea el mazo lógicamente siempre te va a dar inicialmente cartas que dices oh todo tiene sinergia claro que todo tiene sinergia porque es un mazo de spells entonces las poquitas criaturas que lleva están relacionadas con ello nos hemos robado tres por cierto y luego todo lo demás pues ya son instantáneos y conjuros para hacer el bruto para hacer el cafre mismo de antes tierra girada de primer turno y de segundo turno me robo el lanza veloz que ya no quiero jugar claro vale él tiene que matar al iconoclasta porque me imagino que será consciente de que si no mata a este iconoclasta va a empezar a suponer un problema para él me gustaría muchísimo robar tierra para poder hacer triple hechizo el siguiente turno haríamos nutria de estas por cierto es un mazo de nutrias lanza veloz jugar con fuego bueno aquí la buena noticia es que la liliana la podemos matar fácilmente la mala es que nos hace sacrificar el iconoclasta pero bueno una cosa por otra podría haber sido peor ¿verdad? a ver que robamos tierra con lo cual podemos hacer triple hechizo este turno y es más podríamos no hacerlo podríamos no hacerlo para hacer hacer desaparecer de hecho no lo voy a hacer vamos a intentar contrarestar su siguiente hechizo y ya el turno que viene vemos que hacemos ¿vale? me puedo comer el ataque de 3 del subestimado tenaz y luego además tenemos la triple nutria esta que bueno ya veremos a ver que juega él si no juega nada obviamente me fastidaría bastante intrusa del cementerio vale pues ha sido un buen hacer desaparecer hemos hecho lo correcto al esperar aquí no creo que se vaya a quedar bloqueando con el subestimado tenaz si robamos tierra tampoco estaría mal del todo porque posiblemente jugaría una de las nutrias estas y me quedaría enderezado me digas que también vas a matar el lanzablo del monasterio 3 cartas en mano tiene vale tenemos muchas nutrias demasiadas más de las que me gustaría creo creo que me voy a quedar enderezado voy a jugar una segunda nutria y simplemente vamos a atacar no sé por qué he jugado la nutria antes de atacar pero bueno vale nos quedamos enderezados si viene un soldered va a ser un problema pero no tenemos muchas opciones contra él lo que tenemos es un cuádruple de hechizo en mano de coste un mana rojo instantáneo todo lo que tenemos en mano así que posiblemente lo aprovechemos voy a tirar el jugar con fuego ya al final de su turno para hacer un poquito de daño y adivinar y buscar alguna otra carta que pueda ser buena aunque va a depender de lo que haga él ahora hombre si dejase bloqueando al subestimado tenaz quizás habría que matarlo con el jugar con fuego y el rival cree cree obviamente cree que tenemos un nacer desaparecer así que va a jugar en torno a él también es un poco la razón por la cual he decidido hacer un turno muy suave muy tranquilo y muy relajado un poco para engañar al rival vamos a ver qué es lo que decide hacer al final decide matarnos podríamos salvar la lanzabelo del monasterio si queremos la podemos subir a 4 de resistencia lo cual no me parece ahora mismo tan mala idea lo vamos a hacer vamos a salvarla tenemos muchos hechizos hermanos era por hechizos iconoclasta iconoclasta es bueno pero yo creo que vamos a buscar otra cosilla otro dañito más por ahí y aún así nos quedan otros dos instantáneos más en mano así que nos lo podemos permitir aquí el rival por cierto gana 3 vidas anula completamente nuestra jugada a ver si ataca a lo mejor ya aquí decide no atacar el oponente nos deja ya en 11 estamos muy cerquita de la muerte vale ha perdido el turno y nos robamos un iconoclasta iconoclasta y hacemos familiar juguetón 2-2 que se hincha o 2-1 que pone tokens voy a hacer iconoclasta del tercer camino y pondremos un tokencito y atacamos parece que hay unas criaturas aquí el rival dice vale se hinchan nuestras criaturas pegamos de 4 bajamos subida a 14 algo es algo la fundición de Mirra no es tan buena como lo era la factoría de Mirra que se activaba por 1 y esta se activa por 2 el problema si ahora tiene un shield ahora sí que lo va a jugar está claro porque ya le hemos dicho que nos hemos girado por completo y es su momento es su oportunidad vale quinta tierra para él subestima o tenaz y fundición de Mirra en mesa y nosotros mano ya casi vacía únicamente tenemos el familiar juguetón así que nos encontramos un poco en una situación parecida a la de la partida anterior quizás deberíamos simplemente atacar con todo y tocar madera las nutrias vuelan esa es una razón para estas nutrias al menos esta de aquí el hechicero nutria vuela era una razón para verla jugado por encima del iconoclasta del tercer camino el turno anterior también podría haber sido esa una opción tenemos tiempo de hacerlo o sea que lo haremos en el siguiente turno a ver si robamos tierra no es que robar tierra sea bueno pero si robamos tierra hacemos nutria más chispa y bueno pues lo que aporte eso algo aporta y atacar con todo simplemente para que el subestimado bloquee lo que quiera si quiere bloquear al iconoclasta o a la nutria o al lanzador del monasterio pues lo aceptaríamos vale pero no viene una tortuga floreciente vale no atina con las tierras en el cementerio y si es listo no debería atacar yo creo efectivamente no ataca es listo es listo sí vamos a jugar lo que os decía tierra de turno y nosotros vamos a mantenernos un poquito pues a la espera familiar juguetón no voy a tirar este familiar juguetón en la chispa sino que me voy a esperar al siguiente turno a ver si robas en nuestro instantáneo conjuro para poder hacer doble instantáneo conjuro y que nuestras criaturas sean algo más significativas ¿no? porque si no pues no son prácticamente nada y de hecho la tortuga floreciente nos puede bloquear y al iconoclasta fácilmente así que hay que guardarse esto para el bloqueo de la tortuga a ver si la nutria voladora pudiese ayudarnos a ganar esta partida tenemos otra los mazos Golgari históricamente se han visto siempre en problemas contra criaturas voladoras porque no suelen tener una forma de frenarlas salvo alguna vez que han podido tener así alcance lo que sea mira esta esta Liliana no es muy poderosa ahora mismo hace menos 2 yo habría hecho descartar carta ¿eh? vale pues sacrifico el token no hay problema eso está totalmente permitido y no debería atacar si no atacó el turno anterior mucho menos este perfecto no ataca también un instant no es un instantáneo ah por cierto tenemos la la torre sin sosiego también para atacar con ella lo cual no es locura yo voy a jugar las dos cartas este turno casi seguro creo que me voy a lanzar un poco aquí a la locura como os decía tenemos que apostar por intentar en esta partida ojito que tiene la fundición de Misra todavía es lo que hay el caso es que tenemos que hacer pasar no tenemos mana rojo me acabo de dar cuenta ahora me acabo de dar cuenta que acabo de gastar el único mana rojo que teníamos no voy a atacar con la fundición me acabo de decir soy tonto vamos a atacar con la voladora a él no podemos atacar con la torre sin sosiego me gustaría jugar el familiar juguetón ay que lío que liada he hecho que mal jugado por mi parte me he liado completamente nada tenemos que hacerlo de esta manera ataco con estas dos por atacar por seguir metiendo algo de presión y que le haga lo que quiera se estará flipando estará diciendo que ha hecho este tío activa la torre sin sosiego no ataca con ella luego cambia de idea sobre la marcha esto es ataque porque si me bloqueas con la tortuga le podríamos tirar la chispa al menos a la tortuga y ganar algo aquí ganamos un montón de más unos que no vamos a aprovechar del todo él no activó la fundición de mirra no sé si por protegerla o porque no quería bloquear con ella por el riesgo de que muriese o porque tiene una anticriatura en mano que también puede ser este turno mal jugado este turno tendría que haber sido jugar una nutria y además la chispa y no haber activado la torre sin sosiego que se me ha ido la olla no me di cuenta que me faltaba un buen arrojo así que nada jugamos tierra de turno básicamente para que no nos la pueda descartar con la Liliana del Velo él tiene 6 de maná si juega séptima tierra va a poder jugar la virtud de la perseverancia lo cual es un turno gratis para nosotros porque se gira por completo en nada entre comillas 9 de vida es posible que hayamos perdido la partida o que la podamos perder por mi culpa por ese error tonto que he cometido bastante tonto por cierto además le hemos hecho menos daño del que podríamos haber hecho o al menos le hemos metido menos presión de la que le podríamos haber metido con las voladoras que lo estaba diciendo todo el rato que las voladoras ganan partidas a ese tipo de mazos nos mata la voladora como os estaba comentando le quedan 4 de maná vamos a ver si juega la última carta que le queda en mano parece que el subestimado 6 de maná no voy a atacar así que jugamos las dos criaturas y podríamos llegar a ganar la partida con las voladoras que es un poco era un poco la idea inicial este turno no atacamos ni hacemos nada y el turno que viene pues posiblemente atacar con todo sería una buena idea sencillamente el rival está pensando mucho lo cual me da miedo porque significa que esto es algo con lo que está parando la prioridad evidentemente y que podría jugar para darnos aquí un buen susto y ganarnos la partida y fijaos con una chispa ya ganamos prácticamente con que lo vemos un instantáneo prácticamente está la victoria claro porque estos pegarían de 6 simplemente con lanzar un instantáneo más el resto del daño que pudiese llegar a entrar fuerza menor que la nutria no es menor o igual es menor estricto así que vamos a ver ha jugado tierra de turno por cierto tiene 7 tierras y juega la virtud de la perseverancia esta carta es muy poderosa pero claro es un turno 7 un turno crucial en el que juegas una carta que no hace nada literalmente nada si él tiene alguna buena criatura en el cementerio y yo también pero claro se ha expuesto completamente a que si me robo un instant que no ha llegado ganábamos la partida bueno hemos robado una criatura no nos va a dar la victoria pero quien sabrá a lo mejor ya con lo que robemos el siguiente turno pues ya la he vuelto a hacer he vuelto a jugar bueno pero en este caso es correcto en este caso está bien atacamos con todo y ya está lo dejamos muy cerquita de la muerte él va a reanimar con la virtud de esa perseverancia supongo que la intrusa del cementerio con la cual gana una vida al menos y aquí se queda muy 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 justito a 2 de vida vale de modo que las voladoras ya ganarían y si es que hemos tenido toda la partida solamente un mana rojo y eso me ha estado desubicando bastante vale tiene 2 de vida con la intrusa del cementerio sube a 3 de vida que no es como porque porque o sea no era mejor la intrusa del cementerio de tu cementerio y ganar una vida y no estar solamente a 2 de vida teniendo yo 6 criaturas para el siguiente turno para atacar vale juega otro bloqueador pero no vuelan ah bueno claro ha jugado esto por ser voladora para poder bloquear a mis voladoras pero claro si no tiene otra opción era la mejor posibilidad que le quedaba y aún así quedan 2 de vida han ganado las voladoras playing wins vale vale por eso se pilló la voladora en lugar de intrusa del cementerio venga va jugamos una última partida esta ha sido se ha alargado mucho al menos estás divertido si yo en general siempre marco que me he divertido gane o pierda porque si el problema o sea si no ha habido problemas en la partida si no no ha habido bugs y no ha habido ningún mazo frustrante tipo artimaña de Tybald o algo así si hemos podido jugar una partida más o menos normal y no ha habido problemas ni bugs ni incomodidades durante la propia partida siempre carita sonriente siempre feliz la verdad es que es una encuesta les aportará algo real que marquemos carita sonriente o triste al final de cada partida yo creo que no yo creo que no porque hay muchas motivos para marcar una cosa u otra y no todo el mundo va a tener la filosofía que tengo yo esta mano es mala también vuelve a salir el rival tierra azul blanca girada digo girada que entraría girada a partir de del tercer del cuarto turno he jugado tira roja de primer turno para poder hacer jugar con fuego si juega ahora algo que podamos matar pero no parece ser el caso así que seguimos con calma y jugamos tierra y hacemos balmor parece que es un mazo azul blanco de control intuyo me imagino porque si fuese un mazo de soldados azul blanco posiblemente ya habría jugado alguna criatura y de hecho su primera jugada ha sido un contrahechizo así que tiene mala pinta esto vale azul blanco pero feo de los mazos feos de toda la vida con restauración de ganjo bien entonces iconoclasta y balmor al siguiente turno e intentamos pegar un poquito vamos a hacer eso le voy a tirar el familiar jugueto a la cara o el jugar con fuego ahora veremos jugar con fuego seguramente no vaya a matar prácticamente nada en esta partida pero bueno vale llanura se rampea con la restricción de ganjo puedes descartarte una carta la que sea y luego reanimar una tierra por ejemplo entra girada pero como que aceleras un poquito y tampoco me quiero sobre extender debe tirar esto a la cara hacemos un poquito más de daño ahora no me quiero sobre extender no quiero llenar la mesa de criaturas de hecho creo que no merece la pena ya jugar el balmor al menos de momento esta tierra me viene bien la acabaremos utilizando contra un mazo de control las tierras que se convierten en criaturas son muy buenas porque a largo plazo significan que cuando él tire su remo al masivo tu ira de dios o lo que sea cuando él tire su remo al masivo nosotros tenemos una jugada a posteriori que realizar le vamos a subir a la mano yo creo la arquitecta de la restauración y confinamiento temporal el cual la verdad es que me acaba de pillar bastante por sorpresa no me lo esperaba pinta bastante mal la partida podríamos subirnos a la mano el iconoclasta y rejugarlo al siguiente turno pero mira yo creo que no vamos a hacer nada vamos a dejar que se vaya y se fue y ya está y comenzamos de nuevo la partida desde nuestro punto de vista es un removal masivo al fin y al cabo podríamos interpretarlo de esa manera vamos con Balmor capitán mago de guerra y le vamos a subir a la mano esto cuando llegue la fase de ataque estos tokens que tienen prisa se hinchan con Balmor podemos hacer un turno bastante bueno vale vamos a subirle esto a la mano y que tenga que volver a empezar todo el proceso que es bastante largo es que no quiero que llene la mesa de tokens no quiero que tenga bloqueadores atacantes o sea se hace muy molesto ojo otra canción de Totten Dance puede ser divertido a ver yo creo que le va a caer contra Hechizo pero bueno y poder rejugar la restauración de ganjo solo tiene 3 cartas en mano bien que os parece si hago esto de 3 lo bueno de haber robado tantas tierras hacemos canción de Totten Dance de 3 que se gasta el contra Hechizo si lo tiene le vamos a hacer lo tiene que pesado así que nos fastidia un poco y bueno pues le hacemos un dañito más a la cara atacamos con Balmor lo dejamos ya con un C de vida pero la canción de Totten Dance sigue ahí y además también tenemos la torre sin sosiego el problema claro el problema es que tiene esta restauración y ganjo el turno que viene es un 3-4 vigilancia ya esta no me la esperaba errante eterna vale pero ponemos 4 ratitas atacando el turno siguiente otra vez se nos va Balmor adiós Balmor decida adiós vale tierra de turno tiene 2 tierras como tenga otro contrahechizo me enfado vamos a hacer esto de 5 si tiene no lo tiene así que se come 5 más y baja a 6 de vida puede que sea un removal masivo pero bueno podríamos seguir atacando con la torre sin sosiego y él se mataría a sí mismo claro su arquitecta de la restauración elige una criatura que se queda el removal masivo en la ranta eterna claro no lo había pensado tonto de mí y cuidadito porque esto el siguiente turno puede tener vínculo vital porque esto pone un 2-2 así que a 6 de vida lo hemos dejado y a 6 de vida se acabó la partida me rindo me rindo tú ganas nada otro día más que en mi afán mi lucha por intentar traeros mazos originales divertidos distintos que nadie está jugando cosas así claro al final pues porque la gente juega siempre los mismos 4 o 5 mazos porque son los 4 o 5 mazos que obtienen buenos resultados que son solventes y que funcionan bien y que son fáciles para llegar a mítico y estos mazos los veis muy poquito en muy pocas ocasiones no porque la gente no quiera ser original o no quiera divertirse sino porque es que realmente no ganas luego con ellos el mazo está bien lo que os decía es un mazo divertido yo me he divertido mucho jugando estas partidas a lo mejor se le puede dar alguna vuelta de tuerca y llevarlo a un a buen puerto y que dé buenos resultados pero es complicado en cualquier caso como el objetivo es traer mazos distintos y que probéis cosas y que os divertéis porque es lo que mi comunidad más valora creo que conseguimos el objetivo a pesar de la derrota así que nada más espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos en el siguiente hasta luego chau Gracias por ver el video.